Carlos César Arbeláez Arbeláez ha sido guionista y ha dirigido más de una docena de documentales para la televisión entre los que destacan The Inn en 1992, La Sevillana de Colombia en 1994, de la serie Cultura Urbana, La Noche de Oporto 1998, de la serie Muchachos a lo Bien, ganadora de un premio India Catalina a Mejor Serie Documental para Televisión en el Festival Internacional de Cine y Televisión en Cartagena de 1997, entre otros. Hicimos por ahí una docena de documentales durante tres o cuatro años, Hicimos documentales sobre el cementerio San Pedro, sobre los bares de Medellín, sobre artistas callejeros y uno de estos documentales, por ejemplo, fue La Sevillana de Colombia, que yo cada que salía de la universidad, por las noches veía a dos señoras que salían con unos vestidos todos brillantes, todos bonitos, a coger un taxi e hicimos este documental que se llama El Cine en Casa, un proyecto muy bonito que nos demoramos del 97 casi hasta el 2000 haciéndolo y bueno, ahí recuperamos primeras comuniones, bautizos, cómo paseaba la gente en Medellín, en San Andrés, por ejemplo, incluso algunas películas eróticas pudimos rescatar. Después empezamos con El Bus con Juan Pablo Tamayo, hicimos Los Colores de la Montaña, que es que fue un proyecto demasiado largo que me llevó casi nueve años a hacerlo, casi diez años. Cabe destacar que su primer cortometraje argumental, La Edad de Hielo, de 1999, ganó el segundo puesto en el Premio Nacional de Cine Sky Televisión en el Festival de Cine y Televisión de Cartagena en el 2000. Carlos César ha recibido en varias ocasiones premios para desarrollo de guión, entre los que se encuentran el premio Ciudad de Medellín a Mejor Guión Argumental Inédito en 2005. Dos años después fue ganador de una beca a la creación otorgada por la Alcaldía de Medellín en la modalidad escritura de guión de largometraje con el proyecto Los Ojos de la Paloma. Su ópera prima, Los Colores de la Montaña, obtuvo el Premio Cine en Construcción 17 en el Festival de Toulouse. El estímulo de coproducción del programa, Ibermedia y estímulo del FDC de Colombia, participó en más de un centenar de festivales internacionales en todo el mundo, cosechando el premio a Mejor Nuevo Director en la edición 58 del Festival de Cine de San Sebastián España, la goyesca del público y mención especial del jurado en el Festival Internacional de Cine de Ronda. Esto solo por mencionar algunos. Además, la película fue seleccionada por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Colombia como candidata a la nominación del Premio Óscar 2012 en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. En cuanto a su aporte al cine colombiano, ha logrado pulir el nombre puesto que en el año 2015 recibió un reconocimiento de la Universidad Autónoma Latinoamericana por su aporte a la cultura colombiana. El cine en el mundo no puede existir sin la ayuda del Estado. Eso no es un problema de Colombia nomás, es un problema de prácticamente todos los países, excepto tal vez Estados Unidos. Incluso mucho cine independiente se hace con el apoyo de la empresa privada o del Estado. Pero lo cierto es que si no hay el apoyo de los dineros públicos, es muy difícil hacer una película. Entonces yo pienso que también aquí falta apoyo de la empresa privada y de la parte estatal, los dineros públicos, para que se ruede más y se ruede sobre todo largometrajes, porque también hay unas, aquí se están dando unas becas cada año para estimular la producción audiovisual local, pero esas becas pues se han quedado como en la escritura del guión, en audiovisual, en cortometraje. Pero yo pienso que ya es hora de empezar a apoyar largometrajes en serio. Las nuevas tecnologías permiten que esos largometrajes hayan bajado de costo. Entonces, pues pienso que hay que aprovechar estas nuevas tecnologías. Carlos César nació en junio de 1967 en Medellín. Sus estudios de bachillerato los realizó en el Liceo Antioqueño de la ciudad de Medellín y es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia. Dentro de su formación profesional se encuentra un taller de guión cinematográfico en 1996 en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba y la pasantía Colombia-Argentina en el año 2002 otorgada por los Ministerios de Cultura de ambos países, realizando cursos y talleres de guión, dramaturgia, entre otros. Asimismo, se ha desempeñado desde 1996 como docente en diferentes cátedras relacionadas al medio cinematográfico en las más reconocidas universidades de su ciudad natal. Ahora bien, enfoquémonos en su obra prima, Los colores de la montaña. En su primera película, Los colores de la montaña, el director Carlos César Arbeláez propone al espectador una visión ingenua y delicada de las montañas colombianas. Es la perspectiva de los niños la que dirige el ojo del espectador. Arbeláez dice que las acciones de los niños llenan de poesía pura del mundo y todo lo que lo compone. Justamente eso es lo que él busca con la película, una nueva mirada. Las montañas antioqueñas llenan de pureza todo el filme. Condiciones técnicas y artísticas ideales se encuentran en todo momento. Además, hay una unión de colores fantástica entre los caminos del campo, los muros de la escuela y las estructuras clásicas de las casas puerlerinas. Dígame, ¿qué hice ahí? Ponte el uniforme, queremos más fútbol y menos clase. Me tengo que ir. Adiós, Manuel. En la película, los niños se vuelven testigos de la muerte de sus padres. Se ven permeados de secuestros, amenazas y demás síntomas del conflicto armado en Colombia. Además, son víctimas de violaciones a los derechos humanos como derecho a tener una vida digna, el derecho a la educación y el derecho a la seguridad por parte del gobierno. Hechos que afectarán a los habitantes de la vereda La Pradera, donde se verá reflejada la situación que ha vivido en nuestro país durante mucho tiempo. Arbelá desconstruyó su guión a lo largo de nueve años y centra su trabajo en las pequeñas historias de un grupo de niños campesinos apasionados por el fútbol. En medio de las historias, el balón es el hilo conductor. Manuel, el protagonista de este relato, que sueña con llegar a ser un gran arquero de fútbol. Este sueño parece cumplirse cuando Ernesto, su padre, le regala un balón nuevo. Lastimosamente, un accidente inesperado hace que el balón caiga en un campo minado. A pesar del peligro, Manuel decide no abandonar su balón y convence a Julián y a poca luz sus dos mejores amigos para que juntos lo rescate. En medio de las aventuras y los juegos infantiles, los signos de un conflicto armado empiezan a aparecer en la vida de los habitantes. No obstante, la película nos logra mostrar cómo en medio de la guerra pueden existir grandes valores, como la amistad, el amor, el servicio y, ¿quién diría?, hasta la alegría se ve reflejada. La película es muy genuina, pues de todos los actores solo uno fue formado en la academia, Hernán Méndez. Por medio del empirismo, los actores naturales lograron darle talla a los retos que deparaban la cinta fílmica y sacaron a flote un gran proyecto. Para destacar, Arbeláez es un cineasta que sabe construir atmósferas, establecer relaciones entre los mundos internos de sus personajes y el contexto social, así como hablar de unas ideas y emociones de gran fuerza dramática, aunque siempre inclinadas a la desventura. Adiós. Yo pienso que el arte no es una competencia, que uno debe desarrollar una carrera, pues, no sé, dependiendo de lo que quiera contar, de sus propios fantasmas, de su sensibilidad, pero finalmente los premios se convierten en una cosa muy importante porque es lo que a veces le da salida a tus películas. Si una película tiene un premio importante, entonces muchos festivales van a estar interesados en tu película, eso va a permitir que la vea mucha gente, eso va a permitir que la película se venda internacionalmente. Yo pienso que si uno escoge la carrera de cineasta, se la debe tomar muy en serio, ¿cierto? Yo no creo en los cineastas de los fines de semana, yo no creo que un cineasta pueda tener un empleo de lunes a viernes y salir el sábado y domingo con un chaleco a decir que es cineasta o con las gafas oscuras. Si uno decide ser cineasta, pues lo tiene que, si lo decide ser documentalista, ficción, tienes que hacerlo y hacerlo todos los días. Estoy absolutamente convencido de que si tienes un buen guión, ese guión se va a convertir en una película. Y también estoy convencido de que hay que estudiar el cine, ¿cierto? La cinematografía es un arte que engloba muchas otras artes, ¿cierto? Engloba la fotografía, engloba la dramaturgia, la música. Entonces yo creo que uno como cineasta también tiene que prepararse en todas esas áreas, ¿cierto? Porque si no, finalmente no vas a poder encontrar un estilo, finalmente no vas a poder convencer a un equipo, no vas a poder transmitirle a un equipo qué es lo que tú quieres. Y confiar también en el talento de uno, ¿cierto? Y si tú como cineasta estás convencido de tu proyecto, estoy seguro que vas a convencer a otros de embarcarse en ese sueño que es hacer una película y que tarde o temprano eso resultará.